que tal amigos buen día les saluda su compa mister jose le voy a traer algunas recomendaciones sobre con qué personajes pasar esta nueva misión ya que es la misión secundaria de diciembre del 2020 y tiene un poquito de dificultad por lo cual es en este caso y en esta oportunidad yo lleve a ego como pueden ver ahí black widow nick fury también lleve a warlock y quake esos cinco personajes miren yo les recomiendo si van a llevar ese combo que viene siendo ese equipo lleven a ego para el pato hogar y ya que es muy bueno y te va a permitir sacar el combo pero eso sí tú tienes que saber el oír muy bien el especial uno porque sea va a ser imbloqueable por la rabia que tiene y ahí pueden ver lo que en esta oportunidad ya está en lo que viene siendo imbloqueable tienes que saber el oír su especial uno e interceptar si sabes hacer eso te lo vas a matar súper y sencillamente miren ahí simplemente tienes que saber especial uno listo y lo matas así a todos los patos y así vas a sacar el combo también puedes sacar el combo con el deadpool ahora la pelea con un buen pul es súper sencilla con el nick fury también puedes usar a warlock y también puedes usar a black widow miren ahí les voy a mostrar que con con el nick cae súper sencillo la buen pul también más adelante tenemos a lo que viene siendo el warlock este warlock yo recomiendo usar a quake bueno si es que no sabes usar a quake simplemente utiliza a un corbus o utiliza un capitán infinity war o utiliza por ejemplo puedes usar a también a doctor doom y también otra opción es aigón también puedes darle con aigón una recomendación que yo doy es que cuando inicie la pelea métele golpe fuerte para que así te golpeen defensa y tú puedas cargar tus furias y así le vas a hacer un buen daño y miren amigos con quake cae súper fácil sin que te toque todos los warlocks para que no se te complique ni te cae te cargue el virus tóxico que tiene y te esté entrenando el poder pues simplemente usa a quake y si no las otras opciones que te recomiendo que también son muy buenas magneto no sirve así que ni se te ocurra llevar a magneto mi amigo porque no sirve para nada magneto en estos nodos ni con este warlock ni con el misterio y aquí miren amigos la pelea con el deadpool con warlock hay un secreto cual que tú te vas a regenerar como mira cuando eso sí verdad cuando tienes que tener mucho cuidado en no repetir superataques ya que ese es el nodo por otra parte también tienes que medir este cuando utilices superataque porque cada vez que tú utilices un ataque el deadpool va a cargar una barra de poder automáticamente también tiene recuperación de refuerzo que le permite generar poder y curarse la vida así que tienes que mira ahí puedes ver el secreto amigos es el siguiente cuando él llega a 15% tiene una crucecita que cuando tú estás cerca de él él te va a ir haciendo daño cuando tú le das con otro personaje tienes que estar lejos para que todo ese daño no te caiga pero con warlock no es el caso con warlock cuando tú los tengas ya por llegar a su 15% de vida lo que tienes que hacer es tenerlo infectado con el virus y tú te vas a regenerar toda tu vida miren amigos van a ver ahorita ahí yo paré la pelea yo estas peleas todas las hice en directo ahí paré la pelea para que descansar un poco porque estaba cansado ya estaba pasando varios de estos y miren ahorita van a ver miren ahí yo tengo miren ojo con esto yo tengo 57% de vida igual la tiene 57% también tiene que tener cuidado con sus ataques ya que éste en algunas ocasiones se vuelve imbloqueable y también saque imparable así que mucho cuidado con eso amigos miren miren yo lo tengo en que ya le llegué a 15% y yo lo tengo infectado miren miren cómo me curo miren súper fácil miren me cure toda mi vida ya y eso te beneficia todita la pelea porque con warlock lo puedes utilizar más adelante para el misterio también así que miren de nuevo miren miren aquí amigos de nuevo otra vez repito les repito esto porque yo sé que quizá van a cometer el error de pegarle cuando esté en 15% y no tenga el virus les hago recordar que esto es muy importante porque si no hacen esto van a morir cuando lleguen a su 15% él tiene que estar infectado amigos si no está infectado te va a bajar vida y te va a bajar un montón de vida así que ya saben y en otra ocasión miren ahí pueden ver que me voy a curar toda mi vida y si no es el caso que no tienes a warlock y tienes a otros personajes cuando llegue a 15% simplemente no esté cerca de él porque te va a bajar te va a reflejar el daño algo así y te va a bajar un montón de tu vida así que no tienes que estar cerca cuando él tenga un 15% miren amigos ahora sí la pelea de misterio la pelea de misterio cae fácil con agon también yo recomiendo que si puedes llevar a un corbus también es muy recomendable utilizarlo y con el mismo warlock también puedes usar a warlock amigos así que ya sabes con quake no sirve y perión tampoco tampoco sirve black widow así que no lo vayas a intentar así que yo te lo recomiendo para que no cometas esos errores con ellos es la mejor recomendación o si no con corbus y miren aquí amigos yo llevé a black widow y pues le di esto ya es en el quinto o cuarto camino si no me equivoco y estaba peleando en directo y justo la cuando le di a la web pull me habían matado a mi nick y le di a la web pull con black widow a la web pull tienes que dejarle desventajas entonces cuando peleas con el pato cada vez que utiliza un super ataque te va a dar una barra de poder entonces miren yo solamente así lo mantenía toda la pelea me cure toda mi vida toda mi vida me cure miren eso sí tienes que tener mucho cuidado como te recuerdo porque los ataques son imbloqueables así que ya saben amigos y luego me tocaba darle más adelante de nuevo otra web pull ya es en el camino 6 y miren lo mismo ya me tenía casi muerta ya así lo hecho todo casi me regeneraba con el pato y lo hacía así bien miren ahí tengo que hacerle parada listo y miren eso es lo que tienen que tener cuidado porque en algunas ocasiones si le das con otro personaje por ejemplo con nick también cuando ella suelta su super ataque y se hace imparable y el reloj está por cambiar a ti no vas a poderle hacer parada por el mismo nodo que tiene de su combo y se te va a dificultar así que tienes que tener muy medido eso de ahí cuando se haga imparable tienes que hacerle una parada precisa y tienes que tener mucho cuidado miren aquí también le di al misterio también más adelante con el buen warlock me lo habían tumbado también el mismo misterio me había tumbado porque me arrinconó y pues me lo mato así que tuve que darle con warlock y también pueden ver que es una buena opción de paso estaba probando y miren aquí amigos lo que muchos seguro se están preguntando en el tema del pato hogar cuando les baja vida con su carga carga escuaín y si como se llama esas cargas no recuerdo muy bien pero el truco es el siguiente él hace dos veces eso de sus cargas en sus 60% miren ahí pueden ver que salía procesando pero tú tienes que medirlo muy bien y cuando te salga eso simplemente tienes que hacerle parada y te va a salir sin conexión o sea ya le anulaste porque si no te va a hacer daño y te va a matar y la otra carga que tiene es cuando llega a su 30% amigos igualito tú tienes que hacerle parada porque si no se va a regenerar un chingo miren 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 ahí atentos miren yo le hago parada y le anula el imparable y ya llegó a su 30 ya lo tengo a su 30 ya miren procesando listo sin conexión ahora puedo matarlo y no tengo que preocuparme absolutamente de nada listo vieron ese es el truco con el pato recuerden 60% y 30% tienes que medirlo muy bien para que no te haga daño ni se regenere ya que en el 60 te hace daño y en el 30 se regenera así que tienes que tener mucho cuidado amigo con eso y bueno aquí al sol que lo remato con black widow también cae y te puedes regenerar te le puedes hacer buen daño hasta no le no le puedes robar poder en esa fase solamente curarte y hacerle el buen daño con su plaga de fuego y la de morraje y bueno ahí ya al último revivía al al ego y lo remate al chanchito que este personaje me causó mucha curiosidad por el tema de sus animaciones y todo bien amigos y pues listo rematamos al chanchito el spider-man cerdo que se le llama y listo obtenimos los premios que están muy pero muy buenazos que es el nexo de 5 los alfas los kata de básicos y el cristal entero de 6 estrellas y aparte 120 runas en beneficio para nosotros pun amigos esos son algunos datos que yo les doy para que ustedes puedan pasar su misión sin gastar mucho y gastar apenas lo mínimo también saben si quieren contactarme para pasarles esa misión les dejo aquí bajito en la descripción mi enlace y si también quieren por ejemplo alguna recomendación con qué personajes darle también me pueden escribir con total confianza yo les voy a dar recomendaciones y también para que ustedes puedan así poder tener estos premios bien amigos espero les sirva algunos algunas recomendaciones que ahí les dejé y bueno bendiciones para todos se me cuidan y